Con un modus operandi que puede recaer, porque toda enfermedad grave, como el cáncer, tiene sus recaídas y puede regresar y luego hacer metástasis. Entonces, ¿el organismo es válido? ¿Es realmente? ¿Realmente posee una estructura de validación de jueces y fiscales, de buena elección, de buena evaluación, de garantía mínima de un debido proceso? Vamos a conversar de ello con nuestros invitados. Ya está con nosotros el abogado Elio Riera. Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Y el autor Luis Lamaespuccio. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué es lo que para usted debería colocarse en primer lugar ahora que estamos en la elección de los nuevos miembros? El accionar de la Junta Nacional de Justicia. Ya vamos a llegar a fin de año y hemos tenido este resultado nefasto que nos ha empujado al mayor deterioro del sistema de justicia. Bueno, el tema de fondo es que esta institución, subliminalmente creada para poder tener ejercicio y manipulación sobre las decisiones judiciales, que a su vez están vinculadas a temas políticos, a temas de corrupción, desde sus inicios ha sido objeto de una serie de críticas y cuestionamientos, no solamente en cuanto a su validez de orden jurídico, sino también en cuanto a la forma y la manera como han sido elegidos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y como resultado de eso, lo que ha sucedido respecto a la labor que han desempeñado, que ha generado, como sabemos perfectamente, una abierta y aguda confrontación entre los poderes del Estado que tiene que ser resuelto, ni más ni menos que por el Tribunal Constitucional. Entonces, yo creo que ese es el punto central sobre el cual habría que analizar para no perder perspectiva, porque a raíz de la dinámica que viene adquiriendo la Junta Nacional de Justicia, frente a la posibilidad de que tengan que elegirse a nuevos miembros, se pierde un poco la perspectiva del problema de fondo. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque, en última instancia, las decisiones que se tomen para elegir a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia tiene que estar orientada dentro de esta lógica política sobre el rol que ha venido cumpliendo la Junta Nacional de Justicia. En otra palabra, no es una institución libre e independiente para poder decidir quiénes van a ser los que van a integrar esa Junta Nacional de Justicia en el sentido de la orientación para la elección de los jueces y los magistrados. El reemplazo aquí y la elección de nuevos miembros, aun cuando ellos querían impedirlo a toda costa, igual es continuar el sistema. Así es. Es convalidar lo que ya existe. Y barnizar los problemas de fondo que hasta la fecha no han sido resueltos. A ver, doctor Riera, para usted, esta nueva conformación, estos nuevos miembros y el sistema como tal, como lo hemos visto, a raíz de todo lo que hemos visto, analizado, padecido, desde que el vacado por corrupto Martín Vizcarra instauró este nuevo modelo, cortando la cabeza del Consejo Nacional de Magistratura, eliminando incluso a los suplentes. Porque cuando se sacan a todos los miembros por este hecho grave de los audios, que algunos no tenían nada de grave, que se usó como también cortina de humo XL, un cortinón, para poder decir, este tampoco, este tampoco, porque tiene un audio. Entonces se volvió políticamente incorrecto hablar de los audios. Automáticamente se volvió, como quieren convertirlo ahora, el caso Chibolín, de que nadie tenía que tocar nada a favor o lo que pareciera ir a favor porque tenías que ir con la corriente, ¿no? Si tú querías ir contra la corriente, eras automáticamente tratado como una persona vil que quería que todo se mantuviera como estaba y que los cuellos blancos eran los delincuentes y todo aquel que estuviera solamente a favor de cuestionar la forma de Vizcarra, automáticamente era pasado a la lista de los cuestionados, los negros, los oscuros de alma y que no tenían aquí ninguna razón de existir. ¿Eso fue lo que hicieron? Bueno, en realidad sí, ¿no? Con respecto al tema de la Junta yo tengo bastantes observaciones con respecto al desarrollo y al funcionamiento. He tenido la posibilidad de defender a magistrados y magistrados en la propia Junta. Para empezar, el rol que tendrían que tener es de jueces de jueces, pero vean ustedes que incluso está de manera pública las observaciones que he hecho incluso informes cuando se pretenden a destituir a jueces utilizando el famoso sistema de copiar y pegar, utilizando informes por los cuales se pretende sancionar a un juez en base a alineamientos de otro caso, es decir, utilizan casos de familia para un caso propiamente de corrupción. Entonces, la excepción que yo he tenido con respecto a algunos representantes de la Junta Nacional de Justicia es que no representan de manera correcta el principio de legalidad, por un lado. Por otro lado, también con respecto a la posibilidad y lamentablemente de que muchos de los integrantes de la Junta hayan querido continuar pese a que lamentablemente la ley no les permite, porque si la ley no les permite por temas de años o temas de antigüedad, pues no tienes que continuar. Tú no puedes forzar de alguna u otra manera la continuación al rol de funcionario o servidor público si la ley no te permite. Entonces, lo que ha generado al día de hoy es que este sistema ha empoderado tanto a la Junta que ha llegado a gestionar, como bien ha señalado el doctor, incluso hasta debates con otros poderes del Estado y lo cual no puede darse definitivamente. Así es. Por eso es que tiene que realizarse una reforma integral, por un lado, y por otro lado, delimitar los alcances del nivel de política que se pueda dar en la Junta. La Junta no puede tener un alcance político, tiene que ser meramente jurídico. Lamentablemente al día de hoy se ha venido dando por los conflictos que se han generado. Ahora, en este caso que estamos analizando de altísima corrupción y de una serie de violaciones a la ley y de procesos hasta delictivos que se han ido formando cuando se trata de casos políticos que no van de acuerdo a los grupos que apoyan a este bando de Villena, de Pablo Sánchez, de Barreto, que se separaron ya como una especie de organigrama para politizar el sistema de justicia. Por todas las evidencias que se han visto. Doctor Lomas Fuccio, si estamos con estas evidencias contra la fiscal Barreto, cuestionada, denunciada, y hoy no vemos ningún, ni un solo comunicado de la Junta Nacional de Justicia en base a la evaluación de la pericia psicológica que ya se publicó y que hemos tenido acceso, estamos partiendo de pantalla para colocar los detalles de esta evaluación. Y luego de lo que pasa también en el organismo de control, o sea, se revelan detalles escabrosos como colocarle el mismo nombre al operativo Valkiria con un tema que puede ser personal, pero que ella misma trae a portada. Nadie está hurgando en la vida personal. Esto no es un tema de farándulas y lo que haga cada persona en lo que conviene a su intimidad no nos compete. Pero se coloca en el tapete y se habla del tema porque ella misma lo trajo a portada, a titular. Lo trae, o sea, desentierra muertos del pasado para colocarlos en la mesa y reírse. Tal y como hizo cuando hizo que le tomen la foto y estaba Patricia Benavides detrás de ella, siendo la fiscal de la nación, algo que a ella no le compete investigar, ni siquiera incluir en un anigrama. Pero lo hizo y está la prueba. O sea, la foto, la prueba, la intención, la venganza porque Benavides la saca del cargo. O sea, le dice, hasta aquí no más. Justo tres semanas después, ella inicia toda esta persecución. Que en realidad no hay elemento posible porque hasta ahora no hemos tenido la validación de ese chat en donde se le acusa a Benavides de tráfico de influencias o de favorecimiento a un grupo. Y no tenemos ni el teléfono, no tenemos ni la comunicación legal, porque ese teléfono ya no existe. No tenemos ni la versión oficial de quien ha sido, quien ha proporcionado la información, porque incluso proporcionó una información y se validó con el Poder Judicial con un chat que se había borrado. O sea, desde que se borra ya no hay, pues, información real, ¿no? Porque ya está manipulada. Claro, toda una estrategia... ¿Qué hacemos con todo esto y nada? Mira, una estrategia mediática, política y jurídica. Totalmente. A partir de las atribuciones que con el nuevo Código Procesal Penal se le otorgan a una institución como el Ministerio Público, que es la única que puede decidir a quién se indaga, a quién se investiga y a quién se acusa. A diferencia de lo que sucede. Y a quién no se toca y su expediente está congelado. Así es. Entonces yo voy a seleccionar determinados personajes que políticamente a mí me conviene que generen una percepción de contenido judicial para de esa forma ensalzar o resaltar determinados acontecimientos y como contraparte otros acontecimientos que pasen desapercibidos. Es decir, por un lado inflo y por otro lado desinflo. Eso evidentemente tiene un contenido de carácter judicial. Y fíjate cuáles fueron los resultados. Los resultados fueron que inmediatamente suspendieron ni más ni menos que a la fiscal de la nación en el ejercicio de sus funciones. O sea, eso, digamos, políticamente fue un acontecimiento que marcó el curso del devenir. Porque a través justamente de lo que estábamos conversando antes sobre el rol de la Junta Nacional de Justicia se tomó atribuciones para suspender en el ejercicio de las labores ni más ni menos que a la fiscal de la nación. Evidentemente que en apariencia tenía connotaciones políticas. Pero en el trasfondo, acá lo que se ha estado discutiendo y debatiendo es la corrupción política y la corrupción empresarial. Que requería desde la denominación que se le dio, fíjate tú, a esta banda de magistrados que evidentemente estaban involucrados en casos de corrupción. No todos, pero sí algunos. Así es. Los cuellos blancos del puerto. ¿Qué cosas son los cuellos blancos? Es lo que en el contexto de la criminología crítica se conoce como white collar, la criminalidad de cuello blanco. Que tengo ahora el cuello blanco, pero en realidad hacia eso se orientó. Para odiar, ¿no? Cuando en realidad, ¿quiénes fueron los verdaderos cuellos blancos? Odebrecht y el club de la construcción. Totalmente, pero trasladaron esto a otro grupo. A la manipulación de las conciencias, el white collar. ¿Qué cosa? Vamos a buscar un escenario altamente sensible y mórbido que es la corrupción de los magistrados. Y que en ese momento el presidente era Martín Vizcarra, cuyo hermano y él habían sido socios de Odebrecht en una concesión de un contrato. Y además es un exmandatario involucrado en casos de corrupción en las altas esferas del poder, que tomó la decisión de regresar en un viaje que estaba haciendo a Brasil porque cambiaron a los fiscales que estaban a cargo de la investigación. Es algo que no le compete. No, no es que no le compete. Imagínate qué trascendente... Ah, el nivel de compromiso. Había de por medio, qué compromisos, qué acuerdos que estos fiscales tenían que continuar. Que un mandatario cambia la agenda. Ah, y que retroceda. O sea, en el vuelo, el avión dio la vuelta. Nunca se ha visto eso. No, cuando le entierran, no, le llamó al piloto y le dijo, tienes que regresar inmediatamente al país porque están sacando a estos fiscales que son estratégicos para los intereses económicos y políticos. Entonces, cómo se manipula las conciencias y cómo esto se ha convertido en una práctica permanente y constante a través de la manipulación, de las conciencias, de la información... Criminal, ¿no? Para orientar... Práctica criminal. Y para desorientar. Totalmente. Entonces, esto se ha convertido ya en una práctica cotidiana y permanente, ¿no? Desde el órgano de control, ¿qué se debe hacer? Aquí hay evidencia. Aquí no solamente hay una práctica maquiavélica, sino hay evidencia. ¿Debe seguir a cargo de este equipo de fiscales contra la corrupción? Mira, lo que sucede es que también el poder legislativo está muy desmerecido. Está penetrado, infiltrado con intereses políticos. El Ministerio Público ya sabemos en qué circunstancias y en qué situación se encuentra. La Corte Suprema es un órgano que está ahí jugando a sus intereses, que más está interesado en la elección del próximo representante del Poder Judicial ante el Jurado Nacional de Elecciones. Así es. El presidente del Jurado de Elecciones. Un parlamento que juega a sus propios intereses, un ejecutivo vinculado con la anterior corrupción, el caso de Serrón, las investigaciones de la señora Odebrecht respecto a los dinámicos del centro. Quiero decir, por donde tú quieras ver, no hay una fortaleza a excepción, hasta este momento, del Tribunal Constitucional, que tenemos expectativas que evidentemente puedan en alguna medida resolver temas tan controvertidos. Pero no hay quien pueda asumir un liderazgo en el ámbito de la fiscalización, porque por donde tú miras, todo el sistema, incluso hasta la misma democracia como régimen de gobierno. Una democracia venida menos, una democracia que juega a los intereses de sus partidos políticos, de sus líderes políticos, que no legisla a favor de las grandes mayorías. Porque los congresistas están ahí porque nosotros los elegimos en la expectativa de que esta gente iba a estar efectivamente a defender esos grandes intereses. En este momento, la mayoría de parlamentarios concentrados en cómo van a relanzar su candidatura al Senado. Se van a reelegir. Se van a reelegir. Están viendo con qué partidos se van, qué van a hacer, si siguen allí o se cambian. Además, la carga laboral. ¿Cuántas personas han ingresado a trabajar en los últimos años en el ámbito congresal? Doctor Riera, la situación de Martín Vizcarra. Martín Vizcarra habla de incendios forestales. Martín Vizcarra habla de situaciones de corrupción en el Perú. En realidad, ahora sabemos que Martín Vizcarra ha montado su pequeña centralita en la región Moquegua, que es un lugar de origen. En el momento en el que incluso hace muchos años le recordaban a Pedro Pablo Kuczynski la camionada de procesos de corrupción de Martín Vizcarra, que a él no le importó, porque a él nunca le importa nada, ni siquiera el Perú, solo le importa el mismo. La página 11 tampoco le importaba. Ellos se hicieron de dinero y ya eso tiene que ver desde mucho atrás, no es de ahora. Pero él ahora está con este asesor, que también asesora a la presidenta regional, a la gobernadora, y ahora vemos que en fiscalía con él no pasa nada. Y ahí hay un grave problema con el que estamos llegando a las elecciones de 2026 porque él es también dueño de su propio partido y bajó las firmas de 700.000 a 24.000 para él formar su partido, logró inscribir su partido, Salas Arenas lo registró su partido en el ROC y ahora el Congreso, obediente a él, juega en la pared y regresa la cifra para creación de partidos de 24.000, la regresó allá a 700.000. Bueno, un escándalo, ¿no? Yo comparto los lineamientos, los pensamientos con respecto a la necesaria reforma del Ministerio Público. ¿Cómo sería esta reforma? Evidencio, en verdad, que en muchos escenarios, como tal, la justicia demora, la justicia es de verdad muy célere y en otros no. A ver, a manera de ejemplo, los casos del señor Vizcarra, ya tendrá que determinar la justicia si es culpable o no, pero si no avanza el Ministerio Público, ¿qué se va a determinar? Nunca se va a saber nada. El caso, por ejemplo, de la exalcaldesa, también, lógicamente, como tal, pese a las noticias periodísticas que determinaron su demora a realizar marcaciones, como tal, su demora en cumplir con los lineamientos del Poder Judicial, tampoco se han hecho pedidos con respecto a que pueda revocarse, por ejemplo, la pena. De Susana Villarán. Sí, de Susana Villarán, pero menciono, por ejemplo, otros casos, pero, por ejemplo, en el caso Limaza, en el caso Limaza, de los hermanos Fujimori, que tuve la oportunidad de defenderlo, recientemente lo hemos archivado, luego de ocho años, ocho años. Entonces, este... Fue llevado a proceso, fue llevado a juicio. En medidas cautelares, a ver, y ahora, por ejemplo... Entregó sus pruebas y evidencias y él ha salido absuelto. Sí, entonces, él era un hermano Fujimori absuelto. La verdad que hay una celeridad con respecto a requerimientos periciales, pedidos de incautación, increíble. Pero, por otro lado, nos demoraba demasiado. Entonces, a manera... Un caso emblemático, a ver, el señor es presidente Fujimori y falleció. Norma básica del Código Penal. Fallece la persona ya en el proceso. No existe proceso. Bueno, con respecto a esa persona. Sería lo más lógico. No me dejan. Sigo en proceso. ¿Qué es lo que le han dicho? El caso Pati Vilca en sí. El caso Pati Vilca corresponde continuar el proceso hasta que se pueda delimitar los alcances finales de la responsabilidad civil, una presunta indemnización. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué? Si en este caso el señor es presidente ya falleció, ¿no? Pero bueno, continúa en el proceso. Entonces, para determinados escenarios se maneja de una forma y para otros no. Y mucho tiene que también tener, lamentablemente, el aspecto político, lamentablemente la necesidad de perjudicar a determinadas personas. No, se tiene que hacer un cambio reestructural. Le pregunto a usted que fue la persona que estuvo muy cerca, muy cerca del expresidente Fujimori antes de fallecer, durante todo el proceso legal, su salida, el indulto, el postindulto, su regreso a la cárcel. ¿Cómo se sintió con este adiós masivo y cómo se siente ahora? Bueno, yo particularmente para mí ha sido un honor, fuera de que él me permitiera ser su abogado, porque inició esta historia en el año 2019 por Giro, llegando a defenderlo, Giro Fujimori, llegando a defenderlo mucho. Eran 300, eran 400 casos en fiscalía. Logramos cerrar, digamos, el 95%. Poco a poco nos convertimos amigos. Lógicamente, lo extraño, lógicamente. Es una relación más de cliente, más amistad. No es algo normal, por ejemplo, que un abogado acuda todos los días a un penal. O los domingos, como lo llamaba él, los directorios legales, los desayunos que teníamos. La prensa, por ejemplo, tiene una visión con respecto a lo que hizo el señor Fujimori en la RENIEX o en la SUNAT. Estábamos sacando los arraigos para defendernos en el caso Pati Vilca, y que ganamos, felizmente. Pero hay otra visión también. El señor expresidente era una persona muy humana. Lurín, Pachacamá, pensando en realizar mejoras en los museos, en el Mirador, en la Playa de la Herradura, cargando a mis hijos. Fue una persona a la cual reconozco, estimo mucho y la extraño como tal. Y corresponde mantener su legado en lo que nos corresponde a cada uno de los actores que lo conocemos. ¿Estuvo usted en el velorio? En el velorio, no. No estuve en el velorio. Estuve hasta que el señor expresidente falleció. ¿Se sintió triste no poder estar en el momento de la despedida del velorio, compartir un poco más en esta ceremonia de adiós? Yo considero que cada persona lleva su olor de una forma distinta. Por ejemplo, Giro no estuvo. Y puedo dar fe que Giro es uno de los... Por Giro se inició esto. Ya hubo la oportunidad de despedirme del señor expresidente fuera de cámara, porque lo principal no era opacar los merecios homenajes que merecía como tal. Tuve la posibilidad de despedirme, sí, como tal, y recordarlo de la mejor forma, como corresponde. Don Lomas Paucio, ¿qué sucede ahora con la situación política para usted? Porque los últimos acontecimientos políticos judiciales han tenido que ver con el apellido Fujimori. De eso han crecido y se han alimentado, incluso han vivido de eso. Se crearon los Velas, los Domingos Pérez, los Gorritis, y todo este grupo que ahora es tan cuestionado, denunciado y que ya se ha caído también. Mira, lo primero que todo es que hay que reconocer el valor histórico que tuvo y que tendrá Alberto Fujimori, tanto por lo que hizo en la lucha no solamente contra Sendero Luminoso, el terrorismo en general, sino también respecto a la situación económica tan difícil que tuvimos que vivir. Para aquellos que padecimos la inflación, el terrorismo, evidentemente, gracias a Alberto Fujimori, logramos salir adelante como país. Sin embargo, el devenir de la historia genera una serie de situaciones distintas y diferentes. Lo que ha venido después en términos políticos respecto al proyecto político ha generado una situación de confrontación. Y en este momento la política, desgraciadamente, en el Perú se define a favor del voto y a favor del antivoto. Entonces, bajo ese tipo de secuencia no podemos soslayar que hay un proyecto político mesiánico que de una u otra manera persigue lograr el poder político en el Perú. El caso más emblemático ha sido Pedro Castillo Terrones, que encerró y encierra porque el castillismo no ha terminado, puede estar preso él, pero ha habido una metamorfosis dentro de este proyecto político que ahora está representado por el fraccionamiento a través de la actividad parlamentaria en un parlamento que está jugando de una u otra manera hacia ese proyecto. El caso más evidente es el caso del señor Serrón, que hasta la fecha no es capturado y ahora surge información que habrían utilizado el carro de la Presidenta de la República para posibilitar la fuga. Lo que te denota... Que es la misma plancha, ¿no? Y es válido. Pero eso no es así tan sencillo. Hay fórmulas de poder exacerbar a la opinión pública sobre la base de un fraccionamiento del escenario político partidario para poder colocar candidatos que se convierten en la antítesis de la tesis. Pero si allí tienes al sistema judicial de aliado para esa tesis, si ahí tienes el 90% de medios que son aliados del sistema de justicia que ya tiene una posición ideologizada, que en realidad lo llamamos ideologizado por decirlo para especificar que existe una cúpula y un solo ente con pensamiento y lineamiento que se confabulan. Pero en realidad es una organización criminal. Porque hacer tráfico de influencias favoreciendo a unos e incarpetando a otros es un acto criminal. Colocar a esta persona en barrotes, con esposas, y sacarlo y manosearlo, sin siquiera sopesar casos reales, como lo que usted ha dicho, de los cuellos blancos, que eran ódebres en realidad. Y haciendo todo este alarde es manipular que es el aniquilamiento selectivo judicial que ahora estamos viendo. Ahora, hay otro tema que quería preguntarles sobre la situación de la jueza superior Paola Valdivia Sánchez. Bueno, ella también ha sido implicada dentro del caso que hoy hemos conocido y ya les he mostrado evidencia por evidencia que es una cortina de humo para distraer los casos que realmente gravísimos, en donde había acusaciones gravísimas y cuestionamientos para que ya no esté más la cuestionada fiscal Barreto a cargo de la FICOP. Pero no pasó nada. ¿Por qué? Porque dos días después se sentó el mismo personaje, conocido, apodado como Chihuahua Lín, el mundo de Lampa, y entonces se sentó a hablar una serie de datos, detalles, nombres, de cómo es que le regalaban a él autos, pero la cortina se desbordó porque hay un enfrentamiento de odio por un tema de celos, de contrataciones, de amigos, políticos, de aliados, XYZ. Pero dentro de este tema salta esta jueza, Paola Valdivia Sánchez, y una de las personas que trabajaron con este sujeto que ahora está detenido, que ahora está, ha pasado a la detención, pero en realidad esto para mí también es otro tipo de show, pero bueno, es parte de la situación que también se le pudo haber escapado de las manos porque esto se desbordó. Y ella, en este audio que grabaron porque ella quiso que le grabara, ya quiso que lo grabaran. Esta se nota en esta conversación que en realidad solamente es un monólogo suyo, en donde ella habla muchísimo una serie de palabras o veces, pero que está bajo los efectos de algo, de un psicofármaco o de algún tipo de droga porque se nota en la forma de cómo se expresa y en su dicción que no está consciente plenamente, pero sale a decir una serie de hechos gravísimos que implican al mismo conductor de este mismo canal que sienta a este sujeto chihuelín y dice que Ortiz ha sido acusado por estudios de abogados, estudios de abogados, Muñiz y Ugaz, de que tienen pruebas de que para esconder el video de un juez y no publicarlo se entregó dinero. Que se investigue también. Pero esa es la partecita en la que ella dice que hay que analizar porque ella, no creo que sabiendo que le están grabando, diga cualquier cosa. De verdad, escucharte así, a ti, tú que eres su asesora, entonces yo, para acá, no hay problema. Él, a mí, se mete conmigo sin yo, porque yo, a mí, yo soporto todo tipo de golpes, pero mi hijo no. Mi hijo no va a agachar la cabeza por este maricón extorsionador, ¿ya? Yo saco lo que tengo, yo saco lo que tengo y se va a la...